Bueno, ya estamos aquí, venimos hablando sobre la discriminación laboral. Hemos contemplado, hemos visto diversos aspectos en donde las personas pueden ser víctimas de discriminación, ciertos rubros también, estudios, qué es lo que han arrojado los estudios, cuáles son las personas que podrían, digamos, estar más propensas a ser víctimas de discriminación. Todo esto, pues, por supuesto, en compañía de Liu Bakoban. Nos vamos a ir a ver ahora un video donde Daniel le interroga a la gente por las calles, qué opinan ellos sobre la discriminación laboral. Vamos a verlo. En pleno siglo XXI, los hombres y las mujeres, ¿tenemos las mismas oportunidades laborales? ¿Qué es la discriminación laboral? Vamos a preguntar. Bueno, hay distintos tipos, pues, unas subjetivas, otras de raza, de género, y lo más triste en estos tiempos se da la discriminación a los que tienen problemas de salud con el VIH, ¿no? Yo pienso que todas las personas son capacitadas para desinviar un puesto de trabajo, ¿no? No necesita que sea cholo, ni negro, ni blanco, ¿no? ¿Y qué pasa si a nosotros nos discriminan? ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Solamente hay que tener la estima alta. Bueno, podríamos revertirlo dando, o sea, orientando sobre todo a las personas, orientando cómo debe uno tratar como empleador o cómo debe ser tratada como trabajadora. ¿Por qué hay gente que todavía tiene ese concepto instalado en la cabeza? ¿Qué pasa? Yo creo que son personas equivocadas, ¿no? Personas equivocadas que no tienen de una idea, un concepto de respeto al prójimo, ¿no? ¿Qué sectores cree usted que podría haber más discriminación laboral? Yo creo que la discriminación existe desde el momento de que te pone una cierta cantidad de edad, presencia, porque bien puede haber que una persona ya con sus treinta y tantos años puede desempeñarse normalmente en cualquier campo y con mayor experiencia. Yo pienso que mucha gente tiene todavía este prejuicio de que no van a conseguir realizar bien un trabajo o uno espera que el trabajo sea pues excelente y que por ese tipo de discapacidad no lo puedan hacer bien, ¿no? ¿Quién cree que tiene más oportunidad laboral, un hombre o una mujer? Hoy en día yo creo que los dos, sí, ahí ya la mujer está tomándose esta relevancia en materia de función de trabajo. Ahora que yo he tenido un bebé, hay mucha gente discriminada por estar gestando porque dice que no puedes... Ah, ese tema me gusta, no lo había escuchado. Hago mi pregunta a los especialistas en el estudio. ¿Cómo revertimos esta situación de discriminación que está arraigada en nosotros hace tanto tiempo? Muchísimas gracias, Dani. Precisamente ahora vamos a ver todos los temas, por qué se da esto y precisamente cómo podemos revertir esta situación. Antes de entrar en esto me gustaría también agarrar un poco los comentarios que hemos escuchado en el video. También se da la discriminación, por ejemplo, en mujeres embarazadas, como comentó una señora entrevistada. Sí, en general hay mucha discriminación, incluso en el ámbito laboral. En otros países está prohibido en una entrevista de trabajo preguntarle a una mujer si está pensando embarazarse o cuántos hijos tiene, etc. En nuestros casos muchas veces cuando queremos conseguir un trabajo nos preguntan si estamos en la etapa reproductiva, si estamos pensando en tener un hijo o no y si apareces con barriguita en la entrevista de trabajo es casi 100% seguro que no te contraten. Qué terrible. O sea, esto es una forma de discriminación muy fuerte. Ahora, también esas preguntas de cómo te ves de acá un año, ¿no? Sí. Si le dices, bueno, pienso casarme y tener un hijo también, ¿no? Sí. Es una forma de que te vayan de escondones. Sí. Y algunos argumentan de que eso es, digamos, eficiente para una empresa porque va a tener un gasto menor. Pero este es un error porque nosotros tenemos que ver el hecho de que mujeres y hombres estamos contribuyendo no solo a la empresa sino a la sociedad como un conjunto. Y estamos contribuyendo con la crianza de los hijos y con, digamos, la idea de tener hijos para el país, ¿no? Entonces eso tenemos que verlo en ese ámbito. Ahora, personas con algunas enfermedades como el caso del VIH también son víctimas de discriminación laboral. Sí, lo hemos visto también en muchos casos y no solamente en el ámbito laboral. Ha sido bien lamentable verlo en el caso de los niños en las escuelas, ¿no? Entonces está prohibido que se le pida a una persona una prueba de VIH para contratarlo en un trabajo, ¿no? Sin embargo, a veces esto se hace incluso sin permiso de las personas, ¿no? Ahora, de hecho también, bueno, obviamente esto dependiendo del puesto, pero también discriminan a personas, digamos, por el tema del aspecto, no tanto en cuanto a belleza o no, sino aspecto de si se le ve pulcro, si se le ve limpio, que si tiene el pelo largo, que si tiene el pelo corto, ese tipo de cosas también influyen. Digamos que el aspecto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Porque nuestro cuerpo comunica mucho. Pero efectivamente tenemos un patrón de cómo debemos peinarnos, vestirnos, etc. Entonces sí hay, digamos, como en nuestra sociedad una imagen muy poco flexible sobre cómo debería verse una persona para ser apta para un determinado trabajo, ¿no? Entonces es bien raro ver a una persona con piercings, con aretes o con un tatuaje o peinado de una manera... Bueno, depende del rubro, por eso te digo, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de publicidad o de música, bueno, eso es mucho más flexible y bastante aceptable. En otros países más bien a veces podemos encontrar que se aceptan más diversidad de personas en puestos que nos parecerían a nosotros muy serios, ¿no? Justo eso te quería preguntar, digamos, con relación a otros países, ¿no? En el Perú somos muy discriminadores, ¿tenemos muy en cuenta estos aspectos, el aspecto físico y todo eso antes de pensar en...? Bueno, yo diría que hay países más discriminadores que nosotros y países mucho menos discriminadores que nosotros, ¿no? Y que estamos en un proceso de recién de darnos cuenta cómo se está dando la discriminación en nuestro país. No estamos generando mucha información, muchas cifras, todavía nos faltan estudios, ¿no? La Defensoría del Pueblo recoge mucha de esta información, pero la gente siente que hay discriminación en el país, pero poca gente se siente discriminada. Y esto es muy curioso, ¿no? En las encuestas se le preguntan a los peruanos, ¿ustedes creen que hay en el Perú discriminación? 50% dice que sí. ¿Lo han discriminado alguna vez? 20% dice que sí, ¿no? Entonces, nos cuesta aceptar que somos discriminados, ¿no? Pero hay una sensación de que se discrimina. Ahora, ¿qué podemos hacer si es que identificamos que somos víctimas de discriminación? En todo caso, también no hay una cultura de... De denuncia. Y de defender el derecho, ¿no? Digamos, si es que yo estoy... Si yo soy una persona y soy discriminada para cierto tipo de empresa o, bueno, de trabajo, yo no hago valer mis derechos, ¿no? Porque, como tú bien dices, pocas personas aceptan ser discriminados por una cuestión de autoestima, muy seguro, de orgullo. Pero, en realidad, uno es víctima. Uno es una víctima y como víctima tiene que hacer valer sus derechos. Pero, ¿ahí cuáles son los pasos a seguir? Mira, en las encuestas que se han hecho también en nuestro país, un dato que llama muchísimo la atención es que, en general, los peruanos, en un altísimo porcentaje, alrededor del 90%, no nos creemos con autoridad para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Entonces, ese es un tema muy dramático. O sea, creemos que nos merecemos ser maltratados, etcétera, o solucionar las cosas de manera individual, por lo bajo, etcétera. Y eso no debe ser así. Evidentemente, si una persona es maltratada o discriminada en su centro laboral, va a ser difícil que uno haga una denuncia ahí mismo, porque puede uno ser, como dicen, maltratado, en el sentido más amplio de la palabra. Pero sí debería ir a las instancias del Ministerio de Trabajo para pedir una inspección en el centro de trabajo y que se pueda, de alguna manera, sin involucrar a la persona denunciante, poder resolver el problema, ¿no? Y, además, aprender a hablar de una manera abierta con los colegas para, en conjunto, tratar de resolver estas situaciones. Digamos, hacerlo notar, hacerlo sentir. Sí. Y las personas discriminadas también, de alguna manera, organizarse para que los problemas que se estén dando en el ámbito laboral puedan afrontarse. Muchas veces no es un tema de maldad, de alguien maquinando cómo discriminar a las personas, sino muchas veces estas formas de discriminación también se dan por costumbre, porque no somos conscientes de ello, porque nos parece natural, pero no lo es. Entonces, es importante que las personas que se sientan discriminadas puedan hacer escuchar su voz y puedan defender sus derechos. Ahora, esto, en cualquier instancia, en cualquier empresa, porque, de repente, hay algunas para los que primen ciertos aspectos. O sea, ¿cómo uno puede tener ahí la información clara para saber, digamos, con esa información poder ir y sentar una denuncia o poder ir y pedir ayuda? Claro, el tema es que, digamos, la gente se da cuenta que hay discriminación básicamente cuando a uno lo discrimina. Cuando directamente te das cuenta, o la gente se da cuenta que las mujeres no ascienden, no ascienden, no ascienden, y los hombres son los que ascienden, o que las mujeres ganan menos salario que los hombres para iguales puestos, con iguales capacidades, ¿no? Entonces, ahí, uno de los asuntos que se está trabajando mucho en las empresas es lo que se llama mentoring, ¿no? Tener mentores, es decir, por ejemplo, que las mujeres puedan encontrar mentoras, es decir, otras trabajadoras con más experiencia, que las puedan guiar en el ascenso laboral, en acompañarlas, en el proceso. ¿Y dónde se encuentran estas mentoras? Es algo que uno tiene que lograr, o sea, digamos, en las mismas empresas hay que desarrollar, ¿no?, con los, si es una empresa grande, con el área de recursos humanos, ¿no?, habría que desarrollar esta posibilidad de tener mentora, ¿no? La discriminación no se da igual en empresas medianas, grandes o pequeñas. La discriminación en las empresas pequeñas es más que nada salarial, ¿no?, de mucha informalidad, de la gente que no logra tener derechos básicos, de no estar en planilla, etcétera. Pero en las empresas medianas para grandes sí encontramos, ¿no?, digamos, no discriminación al entrar al ámbito del trabajo, sino problemas para ascender en la misma medida, ¿no? Claro que sí. Liuba, muchísimas gracias por habernos visitado, por habernos compartido toda esta información tan rica, tan importante el día de hoy. Y, bueno, pues, nos quedamos finalmente con la reflexión que no hay que dejarnos, pues no hay que dejar pisotear nuestros derechos cuando uno es víctima de discriminación laboral, es víctima. Entonces, por lo tanto, hay que salir a defenderse, hay que hacer algo por esto. Muchísimas gracias, Liuba. Gracias. Nos vamos a un corte rápidamente y al regresar vamos a hablar sobre el rol de la familia en el inicio de la vida profesional. Seguimos hablando de la vida profesional. Con esta volvemos.